A la visita no se le deja sola. Ella no ha venido a visitarme. Sí, pero Clarita está en la casa porque Patty tenía que hacer los trámites y se supone que iba a jugar contigo y a entretenerse. Richard, ¿por qué dejaste sola a Clarita? Richard Wilkinson Jr., me prometiste que ibas a ser una buena persona con ella. Sí, pero ella no es como yo. Ella es pobre. ¿Me escuchaste? Fuerte y claro. ¡Estoy criando un monstruo!